Mis queridísimos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Sí amigos, hoy vamos a hacer el unboxing y la review del pedal Mr. Jacks, que es el pedal Signature de Chris Rocha de la marca Jet Pedals. Yo sé que muchos de ustedes saben quién es Chris Rocha y obviamente vamos a estar probando su segundo pedal Signature. Anteriormente ya habíamos hecho el video del valiente, ahora tenemos este pedal Mr. Jacks que es totalmente diferente. De hecho, en el video donde le hice como una breve entrevista a Chris, que se los voy a dejar aquí y abajo en la descripción, él nos cuenta un poco sobre este pedal, así que también si quieres puedes ir a ver ese video. Sin embargo, aquí vamos a hacer lo que es el unboxing, la review y vamos a estar hablando de Mr. Jacks, así que quédense en este video. Y obviamente, no olviden seguirme en todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Estoy subiendo bastante contenido que a ustedes les puede servir, así que vayan, síganme y obviamente suscríbanse a este canal porque estaré subiendo bastante contenido que yo sé que a ustedes les puede servir. Así que, vamos con el video. Listo amigos, aquí tenemos la caja, vamos a hacer el unboxing de este pedal. Y bueno, aquí viene la bolsa junto con el pedal. ¡Uy! Se me cayó esto. Bueno, esto es un código QR para ver el manual. Entonces, es importantísimo esto. Tenemos lo que es, bueno, la caja. Tenemos stickers de Jet Pedals. Tenemos aquí, realmente, un manual también, donde básicamente nos habla funciones del pedal, los botones, prendido y apagado. Pero bueno, y obviamente aquí... ¡Ay! Se me olvidó algo más de la caja, vean. La caja, vean lo que tiene. Un pick de Jet Pedals. Y tenemos el famosísimo Mr. Jacks. Que realmente me parece tremendo este pedal. Entonces, bueno, simplemente por encima que podemos tener. Level, ganancia, tono, nombre Mr. Jacks, Jet Pedals. Dice Signature Series. Una serie Signature de Chris Rocha, la firma de Chris. Y el botón de prendida y apagado. Tengo entendido que este pedal tiene muchas funciones con este botón. Tiene cuatro tipos o tres tipos de ganancia. Y tiene un boost para solos. O sea, la verdad, está una locura. Vamos a probarlo. Voy a pegarle velcro y vamos a pegarlo en la pedalera. Listo, amigos. Aquí entramos lo que es al Mr. Jacks. En este momento estoy usando mi Sur Classic S. Que es una tipo Stratocaster. De aquí estoy entrando un compresor. Que el compresor lo vamos a activar y desactivar. Para que ustedes se den cuenta que tanto es lo que hace. Que realmente no lo tengo tan alto. Después de ahí directamente vamos al Mr. Jacks. Después del Mr. Jacks vamos al delay. Que es este Mako D1. Que es de Walrus. Que es un delay. Luego una Reverb. Que básicamente está aquí. Que es el Specular. Después de ahí vamos a un amplificador. Vamos a estar usando el Simplifier DLX. Vamos a estar usando lo que es un tipo Fender. Básicamente que es un American. Y de ahí voy a la interfaz. Esa básicamente es la señal. O sea, sí o sí ustedes van a escuchar solamente lo que es el Mr. Jacks. Así suena la guitarra. Con los dos micrófonos que voy a estar usando. Que es el micrófono que está en el neck y el del bridge. En el del bridge tengo un handbooker. En este caso es un single y así suena. Vamos a pasar al handbooker. Listo. Aquí tenemos que entender algo el Mr. Jacks. Tiene varias opciones. En este caso tenemos tres perillas. Volumen, tono y gain. El pedal nos explica. Que en el tono. Si lo tenemos a las 12. Tenemos un tono neutro. Donde si tenemos menos de las 12. Pues básicamente nos funciona más como un tipo de ecualización para overdrive. Y que las señales de tono de brillos. No van a estallar tanto. Como si lo tenemos después de las 12. Que ya empiezan a actuar como una distorsión. La onda del overdrive o de la señal empieza a cambiar. Entonces esto es algo importante. Este es un pedal que estuve leyendo y ya estuve probando. Y realmente es muy versátil. Tiene cuatro estados de ganancia que vamos a estarlos viendo. Y los dos últimos estados de ganancia pues evidentemente tildan. Hacer más una distorsión. Los dos primeros más overdrive. Entonces realmente tiene esa combinación. Tipo overdrive y distorsión. Entonces buen punto. Y también tiene un mid boost. Que es como un booster en las frecuencias medias. Que ya vamos a estarlo checando. Básicamente prendemos el pedal. Y automáticamente nos enciende en el estado de ganancia más bajo que tiene. Que es como una luz blanca. Vamos a prenderlo. Pagamos. Vamos a probar con el humbucker. Listo, para acceder a esos modos de ganancia Este es el modo de ganancia más suave En este modo de ganancia Yo puedo ecualizar y puedo mover los botones En los demás también Pero aquí lo ideal es que este modo de ganancia Tenga el overdrive más o menos a un 25% O un poco menos Ya les explico por qué Cuando mantenemos oprimido más o menos 2 segundos Este pedal Lo soltamos Cambia de color azul Y suena así Si se dan cuenta tiene un poco más de ganancia Oprimimos nuevamente Y el color se pasa a púrpura Y la ganancia es de un 75% Y si lo oprimimos una última vez La ganancia empieza a ser roja El color del LED Y es un 100% de ganancia Volvemos a oprimir Y volvemos al primer estado de ganancia Que es de 25% de ganancia Entonces recuerden La primera luz que es blanca Es un 25% La siguiente que es azul Como un azul clarito Es un 50% La siguiente que es un púrpura Es un 75% Y la última que es roja Es un 100% Si ustedes lo quieren usar Como en un modo Donde ustedes simplemente quieran Que siempre sea una distorsión Pues simplemente modifican aquí Suben, bajan, prenden y apagan Como quieran Ahora está el control de Mid Boost Que el Mid Boost Es básicamente oprimiendo Dos veces el pedal Y empieza a palpitar Si ven Ahí se le aumentó un boost Para salir de ese boost Simplemente oprimimos una vez Y el pedal queda encendido Si ven Ahí se dan cuenta Vamos a ver Sin el Mid Boost Con Sin ¿Cierto? Vamos a ver ahora Las diferencias de los tipos de ganancia Primer tipo de ganancia El 25% Segundo Tercero Cuarto Básicamente ahí está Ahora Este pedal es ideal Para tocar Qué tipo de música Honestamente Me parece que es muy versátil Está basado Dice que está basado En un hotcake En un tono de Chris Que usaba hace bastantes años Que es el pedal hotcake Que aquí va a estar apareciendo Sin embargo Tiene más versatilidad O bueno Tiene versatilidad Básicamente Porque el hotcake Simplemente es prender Apagar Ecualizar una vez Unos preajustes Unos preajustes Adentro Pedal Entonces yo creo que Es un punto muy muy bueno Y que hay que destacar De este pedal Vamos a probarlo Con lo que son Los delays Y las reverbs A ver cómo nos suena Aquí tenemos un delay Vamos a activarlo Vamos a poner un poco de reverb Sería Vamos a probarlo Con este primer pedal De ganancia Con este primer modo De ganancia Sonaría así Con este primer pedal Vamos con el segundo modo De ganancia Vamos con el segundo modo de ganancia Vamos con el segundo modo de ganancia Tercero estado de ganancia Último estado de ganancia Volvemos al frío Primero Si se dan cuenta Esto me parece tremendo Porque con solamente un pedal Pueden pasar por cuatro tipos De modos de ganancia ¿Verdad? Vamos a mirar un poco más Con el mid boost Voy a usar el segundo modo de ganancia Que es del 50% Voy a hacer como un tipo de solo Que nos ayude Para probar el mid boost Música 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 Vamos a quitar lo que son los efectos Y vamos a mirar como suena Sin efectos Si se dan cuenta Hay bastante diferencia Vamos con el tercer modo de ganancia Y vamos a presionar el mid boost Música 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 Cierto Y aquí vamos con el último estado de ganancia Música 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 Sin Mr. Jack Música Por Mr. Jacks Música 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 Si queremos dar más distorsión Música Música Si se dieron cuenta Movil la perilla Del tono Pero no se escuchó más brillante Si ven Digamos aquí Si se ha escuchado Música Música Si se dan cuenta Esta perilla No es solamente los brillos Sino es el tema De la onda De la distorsión Música Música No es como los otros pedales Que ustedes le aumentan La perilla Del tono Y si o si Se va a escuchar Mil veces más brillante En este caso Esta es una de las opciones De la perilla Del tono En las distorsiones Listo Este es el demo Del Mr. Jacks Honestamente Esta muy bueno El pedal Esta interesante Eso es algo que En serio Me parece chévere Algo que me encanta De los overdrives O este tipo de pedales Distorsiones Es que tengan opciones Estamos avanzando Y no les voy a negar Que a veces es un poquito Tedioso Cuando sacan un nuevo Overdrive Y se puede decir Que es lo mismo De lo mismo ¿Verdad? Este pedal No es lo mismo De lo mismo Entonces Eso es algo Que me gusta mucho Y lo segundo Es que suena Diferente A muchos drives El Hotcake Es un drive Una distorsión Que no es que sea Muy común En este caso Tras de que no es un pedal Que es muy común Tiene bastantes opciones Y como les digo No es lo mismo De lo mismo Entonces creo que eso Hay que resaltarlo muchísimo Y se lleva Un muy buen punto Jet Pedals Junto con Chris Rocha Este es uno De sus primeros pedales Signature De Jet Pedals Y la verdad Es que está tremendo Y bueno amigos ¿Qué les pareció El Mr. Jacks? A mí realmente Me sorprendió Esas funciones Yo no había visto Muchas de esas funciones En un pedal Realmente me pareció Brutal Excelente trabajo De Jet Pedals Y obviamente De Chris Tremendo pedalazo La verdad Me encantó bastante Esta marca Me encantó muchísimo Este pedal Muy versátil Así que Se los recomiendo En serio Está brutal Si quieren más videos De este pedal Vayan Sigan a mi amigo Chris Rocha Síganme a mi Voy a estar subiendo Bastantes videos Y temas de este pedal Así que nos vemos En un próximo video Síganme en todas Las redes sociales Suscríbanse En este canal Y chao Y obviamente Recuerden Que en todas Estas perillas Y botones Hay mucho que aprender Muchas gracias A mi amigo Chris Sigan a Chris Y ahí estamos Bye Tau 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 Gracias por ver el video.